Música Música Y llevando en el alma un deseo de brujar Por la mar, Dios y la universidad Música Forjando nuevas rutas en busca del ideal Al son de ritmo y canto que ennoblece la ambición Azul y blanco lleva allí nuestro cabellón Fulgen de allí, desde ellos Que hablan de nuestra universidad Universidad, la humanidad Juntos vivimos con la verdad Y llevando en el alma un deseo de brujar Por la mar, Dios y la universidad Universidad, la humanidad Por la mar, Dios y la universidad Y llevando en el alma un deseo de brujar Por la mar, Dios y la universidad Música 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 Música